Hace un tiempo hablamos sobre un programa conservador infantil llamado Chipchilla y de cómo uno de estos progres raritos creía que la caricatura era mala para los niños porque representaba a una familia con padres presentes y amorosos, asegurando que esto no reflejaba la realidad y cómo los comparaba con Blu-Aid. A pesar de que Blu-Aid es todo un éxito en varios países y de que en diciembre fue el programa más visto, superando a series como The Suite, las mentes creativas detrás de todo esto decidieron tomarse un receso después de la tercera temporada, lo cual es llamativo porque no tiene mucho sentido de que se tomen un receso justo cuando están en la cima, por decir de alguna manera. Y lo peor de todo es que esta pausa que han hecho es porque ahora están trabajando en un nuevo personaje adolescente que está descubriendo su cuerpo y su sexualidad cuando el atractivo Jack, el otro adolescente, se muda a su vecindario. Interesante, ¿verdad? Creo, y esto es solo una opinión con la que podés estar de acuerdo o no, pero creo que Luga Studios, es decir, los creadores de Blu-Aid, digan que están trabajando en Willy, el programa infantil que va a presentar a un adolescente descubriendo su sexualidad, va a dañar seriamente su imagen. Es muy probable que ya haya padres que se pregunten si esto va a llegar en algún momento a Blu-Aid o con series similares y que empiecen a rechazar todo lo que venga de este estudio. Yo lo haría. Detalle no menor es que Blu-Aid lleva 5 años en el aire y es una especie de fenómeno mundial. Incluso más popular que Peppa Pig y los juguetes de Blu-Aid están en las listas de los más vendidos de todos los tiempos. Realmente esta serie es un éxito y quizá sea justamente eso. Están cansados de triunfar en la vida y de juntar el dinero con palas que quieren probar qué se siente el fracaso. Y qué mejor que hacerlo con una serie infantil para niños que hable sobre el despertar sexual de un adolescente, ¿verdad? Y escuchar las declaraciones de Bobby Romia, el director de desarrollo de Screen Australia, quien es el que está financiando todo esto. Estamos absolutamente encantados de apoyar una gama tan diversa de proyectos de largometrajes y dramas televisivos en esta última lista de desarrollo. Todos estos proyectos están impulsados por equipo, profundamente conectados con el contenido que están creando, abriendo nuevas vías para la expansión creativa y al mismo tiempo defendiendo nuevas voces para contar sus historias únicas. Willy, de Ludo Estudio, es una serie animada sobre la mayoría de edad. Estamos en 2003 y Willy, de 15 años, está en la cúspide de su despertar sexual, que sería genial si no estuviera atrapado en el pueblo rural de Toe, productor de caña de azúcar. La única salvación de Willy es su colorida imaginación y el elenco de amigos fantásticos que la habitan, incluido el gato rescatado de lengua afilada Beverly y un despectivo retrato de la Virgen María de segunda mano. Pero pronto, la llegada del atractivo nuevo vecino Jack amenaza con hacer estallar el mundo exterior cuidadosamente construido de Willy, cambiando la vida de los lugareños de Toe para siempre. Entonces, Ludo Estudio está pasando de una serie infantil que es todo un éxito a otra serie infantil sobre un adolescente de 15 años que está descubriendo su cuerpo y se burlan de la imagen de la Virgen María. ¿Por qué no me sorprende? Y probablemente este programa termine siendo transmitido en Disney Plus, al igual que Blu-Ai, lo cual es divertido porque Disney tuvo problemas con el episodio que involucraba flatulencias y el parto, pero van a poner a Willy, el adolescente frustrado porque su gato y la Virgen María le dicen que no se toque a sí mismo, con mucho gusto. ¿Esto sería básicamente como una versión moderna de Liberen a Willy? Pregunto. Me resulta gracioso que estén dejando a Blu-Ai, que está en la cima del éxito, para hacer una comedia romántica gay, porque es más que evidente que de eso se va a tratar. Recordemos las palabras de la persona que está financiando esto. Quieren defender nuevas voces para contar sus historias únicas. Yo creo que va a ser divertido ver cómo este estudio se termina hundiendo en la ruina más absoluta.